Qué chingón banda, yo le dije a esos cabrones que quiero que todos salgan en la película, por favor amigo, todos Que se lleven un buen recuerdo de la banda rocanrolera A ver banda, están saliendo del canal de las estrellas, ¡arriba las manos! Esa lorita se la vamos a dedicar banda, a esa banda que ha sentido pasos en la azotea Esa banda que dice, la regué y anda la tira atrás de mí Cuidado con los borregones banda, esto se llama prófugo ¡Prófugo! 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 Soy prófugo y estoy refugiado en los negros brazos de mi temor Soy prófugo, las leyes de este mundo reclaman mi vida por hacerla un error Mis pensamientos giran en mi cerebro, estoy volviendo loco, pierdo el control Como una rata, ahora me encuentro huyendo, me siento en una red atrapado y sin salvación ¡Prófugo! 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 Por las noches tengo pesadillas de persecución En el día siento miles de ojos en mi dirección Se siente miedo, odio y desesperación Se siente la mente en una gran confusión Soy prófugo y me encuentro yendo sin dirección Soy prófugo y estoy siendo abrazado por mi mala suerte Soy prófugo y es un tormento sin culminación Soy prófugo y esta ha sido mi suerte ¡Prófugo! 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 Algún día y en algún lugar encontraremos la muerte No hay que temer a la realidad ni a la mala suerte Pues el Señor de ti ya sabe cuál es el destino Y el Señor a ti te indicará cuál es el camino ¡Prófugo! 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 No hay que temer a la realidad ni a la mala suerte No hay que temer a la realidad ni a la mala suerte Pues el Señor de ti ya sabe cuál es el destino Y el Señor a ti te indicará cuál es el camino ¡Fruzco! ¡Fruzco!